Hola mi gente del día, hoy le voy a hacer una broma al vale y aquí estoy con mi compi Esta cadena es de abrazo, pero como él no sabe, esta cadena lo que valen son 30 mil pesos Y él es mi compi, él va a venir a hacer su calanchín, ofrecemela Y como yo sé cómo es Eduardo, cómo es el vale, yo sé que él va a querer comprarla Y yo sé que él es así ¿Se va a querer de trama o qué? Sí, de trama, se le van los ojos Él viene, él puede llevar los niños, él está para allá arriba llevando los niños a Dios Súbete Abraham, vamos a esperar que él veía Él es maestro mollero Abraham Ahora Abraham es muy capaz, Abraham tú le vas a ofrecer Sí, sí Allá viene, allá viene Abraham Mierda, mierda, mierda Mira la cara, el che quiere pasar primero que la buceta Hola Tú le acabaron que ahí la Tú le vivo que es Oye, ¿qué harías pasar primero que la buceta? No, mija, si no, él no me conoce Pero como tú sabes que yo manejé bastante tiempo, yo voy manejando bucetas Mierda, ¿estás para ver todavía? Capi, espérate ahí, mi Espérate ahí, ahí te conoce Mija, a ver, me encontré esta cadenita en San Rosito, va Y la estoy vendiendo un caresello ahí ¿A que me puede dar todo? Estoy por ella, mija ¿Te la encontraste, mami? Oye, si me la encontré, mami, estoy tirando un caresello ahí, la estoy vendiendo ¿Y cuánto la estás quemando? Oye, lo que me quieras dar Oye, yo tengo 80 barras ¿Cuánto me vas a dar, manito? Bueno, va para esa, ¿qué? Eh, eh, a tu vaina nos vas a, se lo estamos ofreciendo a ella Jota, igual que el tío, no, oye, toda la monta te quiere meter Mensaje, todo Manito, vas a dar 100 barras Tú lo tienes ¿Tú tienes plata ahí? Yo no lo sé ¿Tú tienes 80? No sé, parras, doy yo Dale, me va a dar 100 barras ¿Qué saco? ¿Cómo va? Yo voy a salir de ahí, con una vez Y va a salir esa puerta, tío ¡Malo, mano! No le pares, mamá A 100 barras que tengo aquí, ¿viste? Ahí tienes, Manny No, mi hermanito, gracias, viste Dale, papi, gracias a ti, dale, mijo Dale, mijo, gracias, mío Dale, niño No va a bajarle, me va a comprar a mí ¿Qué bajo has hecho? Siempre es la misma monta contigo, Abraham Siempre es la misma monta contigo Dale, dale, una vuelta rápida a esta monta, machito Esa monta Manny, yo conozco mucho, mira No le vienes la pinta, hermano Es una pinta y quirete Oye, lo que yo siempre te digo a ti, Abraham No te metas en los negocios de uno, no, joder Tienes que salir rápido a esta monta, maldita Guau, vale Joder, suave, joder, suave Papi, eso es para que se empeño y la garanza Esa monta me da como 500 Ahí vale, chica, chata 500 me da, moño Esa baila, papi, frito, monta, no, joder Espera, apretame el teléfono ahí Yo tengo una rasquita a esa rato, ¿no? Tú? Con el compadre, amigo, con el nene Por 20 mil pesos más me ganaste Es que tú siempre te desapas, Abraham Voy a llamar al nene, espérate ahí Voy a llamar al nene No, no lo tengo más ganas hace rato, Abraham Porque ahora si te... Esa monta es una Gucci Esa monta es una Gucci Esa monta es una Gucci Esa monta es la esplata mía ¿Sabes con cuánto malo hay ahí? Como crece en 11 millones de pesos Ya sabes, ese man No rites la cara cómo está Se puede ver que está más embalado Hola 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 Mira, te voy a decir una cosa No me prestes más una mumbada Porque no necesito nada de ti Oye, ayer te rogué para que me prestaras 500 mil pesos Ya, ya no lo necesito ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana O barrigueburro Que no lo necesito ya Y yo te decía a ti No, que sí Que tú eres simpático La cara no joda Como yegua comiendo limón Y te la estás tirando de bollo Te la estás tirando de bollo No necesito más una monta de ti Te lo estoy diciendo hoy Hoy te lo estoy diciendo ¿Por qué te lo estoy diciendo? Ay, negra, mani ¿Sabes por qué? Mani, porque Ya no necesito de ti Mami, que... 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 Cuéntame al 10% Que 15% Eh, bebé ¿Sabes que no iba a ir a prestar? No joda Préstale a Pablo y yo parlo Que la plata está segura ahí Oí, tío Ni me llame siquiera más No joda Ja, 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 ja Pues me la desquiqué Ay, ahora en cada vez que le voy a prestar Ya, cabale Te voy a prestar Pero te prestar al 25% Al 30% No jure mi hijo que es Y el compadre mi hijo Ahora sí coronario Ahora sí, no joda Lo que yo ponga acá sin peño Y juega Se imagina que es más contento Unos momentos después ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues ya en Peñal Se sabe que los 100 barras que teníamos Eran la plata que íbamos a hacer para comprar hoy Con eso Yo lo que tengo que está haciendo hoy Allá va Abraham Nos trajeron asustados Y pasamos hasta la cruzeta Mire, dejame una clavada Ay, ya Yo no te diga Abraham Es el más mejor dicho ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, la carita es así ¿Dónde vas? Eso no es oro Cuando le digan Eso no es oro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Rivap Pimera Mira la luna Mira la luna Mira la luna ¿Qué te pasó, papi? ¿Qué te pasó, papi? ¿Por qué te pasa eso? ¿Sabes por qué te pasa eso? A ver, ¿verdad? Yo conozco, yo conozco Era papagalga a Abraham, a una para tu jugos y ahora que voy a hacer. y y lo que le dijo el nene y ahora te la regalo si me la regalas y la cojo pero eso no hay ni mil pesos que más compadre como estas compadre usted está yendo al gimnasio un cuerpo atlético compadre compadre lo que yo dije no era para usted era para otra persona que se llama el nene también pero yo le tengo la mala no creo usted no compadre usted es buena gente usted me presta hasta bien los impérez y todo mentira yo estaba hablando aquí me colgó todo la última 2 mil mira a ver la última 2 mil ya me compró un cucharón mati ese man con esa cara que tenía nojosos vamos a buscarlo 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 j�뫓 Jesús vamos a buscarlo gan